Con el Centro Médico Médicis programa tu prueba de descarte COVID a domicilio por WhatsApp las 24 horas, los 7 días de la semana. Reserva tu prueba hoy enviando un mensaje de texto o llamando por WhatsApp al 945-517-259. Tenemos pruebas moleculares a solo 220 soles y pruebas de antígenos a 130 soles. Reserva tu prueba hoy por WhatsApp al 945-517-259 o entrando a nuestra página de Facebook Médicis Perú. Centro Médico Médicis, autorizado por el Instituto Nacional de la Salud como laboratorio molecular.